Y con el dardo en los controles Sin arrepentirme de nada Cuando poco creía la rola Estas letras no las compra Ni en las disqueras más caras Sin arrepentirme de nada Cuando poco creía la rola Estas letras no las compra Ni en las disqueras más caras Por dificiles forjan hombres fuertes Lujos y placeres Sin esfuerzos Solo inútiles de mente Tres de piles de mente Crean tiempos difíciles Se forma un bucle Yo no sé ni dónde me encuentro Pero siempre aprovecho Para trarte flow This is my dream Anwar Gigi Siempre bien green Por diversión bro Surco la city De lado a lado No hay falla Si traigo no el carro Disfruto el momento Como si fueres en que estás grafiteando Yo sé que en años este pedo Irán analizando Canalizando Entendiendo Sintiendo Gozando No hay más en la vida Que aventarte un porro bien gordo Con tus hermanos de toda la vida Yeah 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 El pasado No voy a dejar atrás Fue quien me enseñó Con duras lecciones Hoy en cualquier ámbito Desato mis dones Hoy en cualquier ámbito Desato mis dones Yo seguiré rapeando Así pasen los días Los años Las décadas Monetizo No siempre me mantuve Lejos de su industria Que vengo por ella No veo competencia Que iguale mi flow Que vengo por ella No veo competencia Que iguale mi flow No, no, no Yo, 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 yo Esto lo diré en la calle Cada quien su punto de vista No hay arista Ni enfoque correcto Solo dejo volar El beat por el aire Si me encierro en burbujas Venid y me salte No dejo volar El beat por el aire Si me encierro en burbujas Venid y salte Que no hay limite Eso lo aprendí en el rapador El ex es un que sé Que eso es lo que me va a matar Nací pa' aportar algo grande al mundo Y siento que ya todos sienten mi aura A veces tan pesada Que no la controlo Claro que me golpea bien Debes el karma Yo pongo la flama Tú ponme la droga Disculpa mi amor Esto soy ahora Yo pongo la flama Tú ponme la droga Disculpa mi amor Esto soy Se me arrepentí Me di nada Cuando pongo que la droga Estas letras no las compras Ni las disqueras más caras Sin arrepentirme de nada Cuando pongo play a la rola Estas letras no las compras Ni las disqueras más caras Sin arrepentirme de nada Cuando pongo play a la rola Estas letras no las compras Ni las disqueras más caras Sin arrepentirme de nada Cuando pongo play a la rola Estas letras no las compras Ni las disqueras más caras Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir si dejo esta pasión Seguiré de enferrado Acostúmbrate bro El brillo de los diamantes Que escupo un que tape con polvo Salen a la luz Bebiendo vino del cráneo De mi ex patrón Fumando pura cuch Yo no puedo vivir Si dejo esta pasión Seguiré de enferrado Acostúmbrate bro El brillo de los diamantes Que escupo un que tape con polvo Salen a la luz Bebiendo vino del cráneo De mi ex patrón Fumando pura cuch Fumando pura cuch Cuando pongo play a la rola Estas letras no las compras Ni las disqueras más caras Sin arrepentirme de nada Cuando pongo play a la rola Estas letras no las compras Ni las disqueras más caras